Antes de que me olvide, síganme en Instagram, por favor, pastillen bajo like. Eso, adelante video. ¿Ah? ¿Quién tienes? ¿Y yo? Sí. Tengo 32 años. Oiga, ¿tienes voz de Lolita o qué tú es? Eh, sí, tengo voz, eh, sí, eso me dicen. ¿A qué se dedica? Es que trabaja. Ah, pensé que me habías dicho, ¿a qué se ve rica? No, no, no. Eh, yo, me dedico, bueno, ando buscando igual empleo, soy cajera. Ya, oiga, pero por estos lados hay hartas técnicas. ¿En serio? Pero igual no conozco mucho Valparaíso, po. Es muy bonito Valparaíso. ¿Y tú me llevarías a conocer? Claro, por supuesto. ¿Y tú qué edad tienes? Yo tengo 59. A mí justo me gustan mayores. ¿Pero tú vives solo o cómo? Sí, vivo solo como un perrito, oiga. Oiga, ¿y por qué no me viene mañana? Pero es que no tengo dinero para ir. Uy, ¿cuántas horas es pasaje? ¿Y por qué no viene ahora? Pucha, no sé, si tú te rajas con el pasaje yo llego. Oiga, pucha, sería de lo bueno, po. ¿Y tú en qué trabajas? Yo tengo un negocio chiquitito aquí en el centro de Val, po. Un negocio, ¿y te va bien, po? Pues no, o sea, a nadie le va bien, pero ¿cómo se llama usted? ¿Qué? ¿Yo? María. Isabel. Isabel, oiga, yo me llamo Amador. ¿Amador? Ahumada. Y Amador está soltero. Oye, ¿y qué negocio es el que tienes? Es como una... Yo soy fotógrafo. Saco fotos, una foto muy bonita. Le voy a sacar la foto bonita, pero bonita la foto. Buena. Pero como la cosa está tan mala también. ¿Tienes ojo de lince? Oiga, ¿pero cómo vas a conocer mis ojos? No sé por qué los fotógrafos tienen que tener buen ojo. Sí, por los fotógrafos, pero hay que hacer hartas cuestiones. Aparte de sacar fotos, hay que hacer un montón de otras cosas. Es como si les hago fotocopia, hago currículo, hartas cuestiones. Ah, ¿tú sacas como esa foto arriba de los caballitos? No, se me ha que ver, por eso es la caballeta. Ah. Bueno, te voy a llamar un rato más que ahora voy a ir a hacer unas cositas. ¿Aló? ¿Cómo le has ido, Oiga? Oiga averiguó algo de las cosas de los robos? Sí, sí. ¿Y para cuándo el pasaje? Eh, para ahora mismo, dicen. Sale a las 12 y llega como a las 1.40. Sáquelo, po. Pero no tengo dinero para comprarlo, pues solamente lo vi. Chuta, pero tiene que... ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo le puedo transferir? Esto no se puede conseguir, ¿verdad? Y se lo devolvió mañana. Pero tú me vas a ir a buscar allá, pero es que yo no conozco mucho allá Valparaíso. Si es que sacamos, ¿qué pasa? Es que ella la va a juzgar de todas maneras, po. ¿Y dónde me alojaría? Va a tener que quedarse en mi casa, po. Ay, pide saludos. ¡Ojo! ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué panorama hay allá? Chupaya. Chupaya aquí... A esa hora nos vanimos para la casita... Tomamos chupita... ¿No tienes algo para tomar? No sabes que yo casi no tomo, nunca tomo. ¿Y no lo harías por mí? No, por igual, compramos algo. No sé. ¿Te gusta el whisky? Ah, no, no tengo tomado whisky. El whisky es súper rico. El Jack Daniels. Oiga, pero... Ah, me tomo whisky, recaro whisky, po. Me dice yo ando, pero man, me dice yo me pillo, pero no sé, más lo diga, justo, justo, justo. Un vinito de estos en polvo y con un melón y listo. Claro, un melón tengo. Buenas, yo igual tengo melones. Oye, saque el pasaje, pues para que no lo vaya a perder, ¿a qué hora? A las 12 salía uno. Sáquelo ahora al tío y después me llama al tío para confirmarme si lo saco o no. Ya. Entonces así yo empiezo a movilizar un poco. Amador, hola. ¿Por qué no sé tu nombre con lo que le llamo? ¿Cómo le fue? Sí, bien, bien. ¿Lo puedo sacar? Eh, sí, sale a las 12, pero ahora quedé sin dinero. ¿Pero le lleva bien o alto? Aquí sale Valparaíso Rodoviario. Ya, Rodoviario, sí. Rodoviario. Yo voy a estar ahí, no se preocupe. Oye, ¿y no me puedes tirar un besito o algo? ¿Un besito? Sí, pues. ¿Un besito rico? Así es. ¿Usted es una cosa loca esta? Oye, Serena, ¿qué rico vos? Sí, pues. Oiga, pues. ¿Qué rápida la cosa esta? Oye, ¿cómo es usted? Pues rubiecita, neguita. ¿Qué grandecita, chiquitita? Eh, mira, yo soy rubia. Y bueno, igual tengo que confesar algo. Dígame. Es que yo soy travesti. Tengo pene. No. No. No, no, estamos mal, po. No, si era broma, era broma. Era broma, era broma. Era broma, era para ver lo que decías. Era broma. Pero, te estoy diciendo que era broma, por favor. El problema es que tiene que desintucionar sabiante. Sí, po. No hay problema, po. Oye, ¿no necesitas que lleve viagra? ¿Ah? No. ¿No necesitas? No, yo no necesito ya, ya no va. ¿Es una máquina? Una máquina. Los pechitos son lo más importante, ¿sabes? ¿Los pechos son tu debilidad? Sí, son tu debilidad. Siempre sí. ¿Y chupar foto? ¿Chupar qué? ¿Chupar foto? ¿Chupar foto? No, que nunca me gusta, me gusta mucho, pero... Arta, deltita, me gusta. Oye, ¿estás como caliente, va? Estoy demasiado caliente. Te voy a decir, amado el tetera. ¿Ah? Amado el tetera. Amado el tetera, sí, pues caliente. Ya, pues, te estoy llamando. Amado el tetera. Hola. ¿Cómo te va? Hola, bien. Ahora, hola. Oye, bueno, ¿es cierto que se viene hoy día? Eh, sí, po. ¿Cómo me estás pensando que estoy bromeando? Oye. Sí. ¿Por qué no me puedes hablar un poco, cochino? No, pero, pero, está rico, raro. Ya, pues, sí. Pero. Oye, claro. Estoy pensando todas las cositas que le voy a hacer, mexica. ¿Qué me haces? Ay, selena. Selena, selena, selena. Selena, selena. ¿Qué me voy a hacer? ¿Qué me voy a hacer? ¿Qué me voy a hacer? Un besito con lengüita. ¿Ya? ¿Sabe mucho usted? Sí, sí. ¿Nabial? Tengo ruche. ¿Tiene alguna mini? ¿Alguna mini? Sí, pero no, por eso en Santiago. ¿Y Mickey Mouse? Tengo unos calzones de Mickey Mouse. Me encantan las mini. ¡Ja, ja, ja! Un pedócilo. ¡Oh, qué rico! Sí, tú está bluto. ¿Te gusta Mickey Mouse? ¡Pero! ¿Por qué le seguí? Me mete la... Me mete la... Me mete la... Me mete la mosca herramienta. ¿Te parece la bomea a Mickey Mouse? Claro. Tengo unos calzones de Donald. ¿De Donald Trump? No, de Donald Trump. ¡Ja, ja, 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 ja! Son chiquitos y son colares. De esos que te ganan la unta, loyo. ¡Oh, el disco culiado, weón, weón! Exacto. Yo también, yo soy refracota. Uso talla 40. 38, 40. Máximo 40. ¿De cuánto calzas? Tengo un pedazo de huestión, oiga. ¡No! ¿Por eso será que los flacos tenemos tan grande, weón? ¿Cuánto te mide? ¿Cómo? ¿Cuánto mides? 2,58. ¿Y cuánto te mide? ¿Cuánto mide usted? Yo mido 1,49. ¡No! ¿La lola chica? ¿Y cuánto pesa? ¡Soy un minion! Peso 50 kilos. ¡Oh, qué rico! ¡Me buscan ya un foco! ¡Oiga, si no te han buscado a la lola chiquitita! Pero, ¿te tengo que confesar algo? ¿Ahora entiendes? Lo que pasa es que igual tengo menos edad. Pero siempre me han gustado los mayores. ¿18? ¿Sí? ¿Pero lo tiene cumplido? Sí, po. Cumplido. No, 18 y si tiene 17. No, 18. ¿Debe? ¿Debe su ruido? ¿De 19? ¿Pero este Gimano está arriba? ¿Qué vas a ir a buscar, Juan? ¿Pero para qué quiere mi Ruth? ¿Para qué? ¿Qué onda? Me da un poco de miedo a dar mi Ruth, o sea. No, mujer, ¿es 19? ¿9, 4, 2? Pero igual me da la lata un poco que no confíes en mí. Me duele. Es que no... Me estoy defraudando de ti. Me estoy defraudando de ti. ¿Entonces quieres que no vaya? No, sí quiero que venga, po. Pero tú me dijiste, pues, entonces, ¿qué onda? Ya me estoy enojando. No, pues, no, hombre, pop. Voy a buscar a otra persona, entonces. ¿Y quién va a buscar más, po? Es que tú, pues, me desconfías de mí. Oye, igual hay algo que yo soy virgen. Nunca lo he hecho. Eso sí que no se lo voy a creer. ¿Cómo? ¿Me está insultando? Que nunca la... Que nunca... Que nunca le han penetrado. Claro. Solo oral. Sería, pero como... No, pero sería sentido como nada y no hay nada en el mundo. No, no, ya no. Bueno, pero vamos al punto. ¿Quieres o no? Claro, po. Yo quiero que venga. Voy, pues, ya. Porque me estoy enojando. Porque me estás tratando mal. Solamente porque soy virgen. No, nadie es virgen, pero... Sí, po. Pero... ¿Y tú crees que no funcionaría si tú tienes 60 y yo tengo 18? No, sí. De funcionar, funciona. Yo funcionaría. El problema está que un tipo de... De mi edad no... No daría más para atender a una Lolita tan... Pero, ¿no quieres una máquina? Sí, pero la de repente... La cosa está en que... Nos conocemos primero, po. Y después... Veímos... ¿Qué pasa, po? Claro, po. Me dio como pena. ¿Ah? ¿Qué? ¡Oh! Uy, chido. Eso no me querí. Hay que decir una hora que nos conocemos recién, po. Pero no me querís conocer, po. Bueno, eso. Te llevo en el retornar me dio pena. Amador Hola, buenas tardes Don Armador Ahumada Sí, con él De Valparaíso, ¿cierto? No, sí Ah, disculpe Mire, usted habla con papá de Celine Con la menor de edad que estaba recién acosando Mi hija No, debe ser un error No, tengo la llamada a registrar Tengo todo grabado Dile que vive en Fonte Clara 871 Mire, mi hija Celine tiene 6 años Y yo no voy a permitir que un viejo de 60 años Se vaya a acostar con ella Yo voy a hacer la denuncia a Fiscalía Aló Mire, si usted no contesta voy directamente mañana a la Fiscalía O sea, el lunes porque ya mañana no abren Hacer la denuncia ¿Vamos? Aló Me dejó culero no hablar Dile que vive en Fonte Clara ¿Cómo que José López? ¿Usted es Amador Armada? Ya, pues hasta cuándo voy a cortar la llamada, huevón No te va a ver, huevón Yo tengo toda la conversión grabada Mira, estáis escuchando y te quedas caído como huevonao Llamada en espera, huevón Mire, el viejo culiao, canalla Ya está en todo, Jot Ya, pues hombre, voy a contestar o no Yo no voy a hacer la denuncia a primera hora No voy a dejar que un viejo culiao se meta con mi hija menor de edad, huevón ¿Cómo se te ocurre? Mire, el viejo culiao, no habla el viejo culiao Oye, Amador ¿A Amador? Mi papá va a ir, saco tu dirección que vives en Fuente Clara, Poniente 871 Te va a ir a pegar Amador, mi papá te quiere pegar Si les gustó el video les pido que por favor compartan con sus amigos, su primo, su gato, su vecino Y también suscribirte, suscribirte, dejar tu like, tu comentario, agradece Y también agradecer a nuestros auspiciadores nuevos, a Erick Cararraja, así como suena, listo Ya, me voy, me voy, chao, chao Te viven criticando, igual me están escuchando Oye, desde que te echamos, tú no estás sonando Me viven amenazando, y por la calle mal mirando Con caros te pillo solo, fuego todavía tardando Tú decías ser mi amigo, pero ahora hay un saco entero amarillo